Antenas verticales HF, pero sin planos de tierra, sin radiales. Quiero comentar el caso de la antena Comet Charlie Hotel Alpha 250 Bravo. Ahí tenemos la antenita. Es una WIP, llamamos acá una especie de varilla. Y en la base tiene un elemento de adaptación de impedancia. Es una antena multibanda. Veamos qué dice el fabricante acerca de esta antena. Toda esta información yo la saqué de la página de la Comet. Dice que esta antena, Charlie Hotel Alpha 250 Bravo, es un nuevo diseño de banda ancha vertical que no requiere radiales de tierra. Eso está clarísimo. Dice que es una antena muy fácil de montar, efectivamente. No requiere ajustes. Y la ROE está por debajo de 1.6 a 1 continuamente. Es decir, para toda la banda. Desde 3,5 MHz, eso es 80 metros. Hasta 57 MHz, eso es 6 metros. O sea, es un barre por toda la banda de HF. Y algo más. No es una antena de un cuarto de onda vertical, sino que es una ENFED Long Wire. Una antena ENFED. Yo he hecho varios videos sobre esta antena, pero espero que en el próximo video voy a comentar un poquito más. Porque me llegó una antena ENFED de la MFJ. Entonces, en realidad no es una antena típica de un cuarto de onda o similar con trampas o algo parecido. No, es una antena ENFED con un Long Wire. Que está alimentada en un extremo, que es en la base. Y con un adaptador de impedancia en posición vertical. Transmite desde 3,5 hasta 57 MHz. Y dice que recepciona en un rango mucho más amplio. Eso es lo que dice. ROE menor a 1.6 es a 1. Bastante baja. Potencia máxima 250 watts en single size banda. Probablemente en AM sean unos 100 watts o algo parecido. 50 ohms. Largo, 7,1 metros. Bastante conveniente en términos físicos. Kilos, 3,2 peso. Conector SO239. Se requiere un mástil de 1 o 2 pulgadas. Y resiste una velocidad del viento de 67 millas por hora. Bastante. Eso es 100 kilómetros por hora. Fácil. Pero, y esta parte es importante, el fabricante dice, si usted tiene espacio y presupuesto y desea construir un sistema de tamaño completo, le sugerimos que haga eso. Mientras más grande el sistema de antena, generalmente es mejor. Sin embargo, si vive en un área con restricciones de antena, no se pueden instalar antenas, o de espacio, no hay donde poner las antenas, o desea operar de incógnito, entonces usted va a tener que hacer algunas concesiones de antena significativa. Va a tener que sacrificar desempeño, obviamente. Y entonces, esta antena es útil en ese tipo de condiciones, no para competir con una antena estándar. ¿Vale? Muy bien. El sistema de adaptación de impedancia se puede ver ahí. Esto yo lo saqué de internet. En la base de la antena, y aquí se muestra lo que contiene unas ferritas acá, en una disposición como esta. Y esto parece ser, dice el amigo Lane Crawford, que subió la información a esta página, parece ser un transformador, un adaptador de impedancia de 12 a 1. Claro, como es una varilla corta, tiene una alta reactancia capacitiva. Y entonces lo que hace aquí es bajar esa capacitancia y tratar de llevarla a los 50 ohms. Así que la idea es buena, pero insisto, no es una antena de cuarto de onda. Típica, estándar, es una end-fed. Lamentablemente, el fabricante no provee ninguna información acerca del desempeño, es decir, decibeles de ganancia. Solamente presenta un gráfico de este estilo, que está disponible en internet, en el manual. Indica la ROE y la pérdida de retorno en DB. En realidad están midiendo lo mismo. Dudo es que sea en realidad return loss, pero supongamos que así sea. O sea, no tenemos ningún indicio por parte del fabricante acerca del desempeño. Excepto la salvedad que hizo anteriormente de que no era para competir con antenas estándar. Yo encontré esto en internet. El amigo Alan, kilo cero bravo golf, dice lo siguiente acerca de estas antenas. Dice, está en inglés porque no lo quise tocar, tal cual. Dice, como mencioné, los modelos Diamond son una copia de la antena MaxCom. Es decir, hay otras versiones de estas antenas que andan circulando. Esta no es la única. El autor dice que recomienda no usar radiales y que trabaja en todas las bandas de 160 a 6 metros. Pero nuevamente, no está recomendada por el hecho de que tiene aproximadamente 30 decibeles o 50 decibeles por debajo de un dipolo. Eso, 30 a 50 decibeles de ganancia por debajo de un dipolo, negativos, es consistente con otras informaciones que encontrar en internet. De tal manera que hay que estar muy claro que esta antena tiene muy, muy baja ganancia. Bajísima. 30 a 50 decibeles por debajo de un dipolo. Es decir, no es una antena mala porque resuelve muchos problemas a mucha gente. Pero si usted puede poner un dipolo, una Yagi, una antena vertical, multibanda con trampas o estándar con radiales, prefíéralo. Si usted no tiene esas condiciones, esta antena puede hacer mucho por usted. Eso es, amigos. Saludos desde la ciudad de La Serena, Chile, XQ2, Charlie Wolf.